Mabel Pamela, ¿cómo están? Muy buenos días. Así es, así luce esta parte de la vía pública donde están todavía apiñados, completamente inservibles y carbonizados estos televisores plasmas que ocupan esta parte de la vía pública. Quiero mostrarles cómo ha quedado la pantalla de estos televisores, prácticamente como galleta, se deshacen al contacto con los dedos, con la mano y pues esto representa un peligro a esta hora de la mañana porque en esta zona, cuadra 22 del Girón, Río de Branco, muy cerca, o mejor dicho, paralela a la cuadra 22 de la Avenida Perú de San Martín de Porres, hay ubicadas varias casas de familia y pues esto está prácticamente al frente de estos inmuebles, lo que representa no solamente suciedad para la zona, sino que también pues hay vidrios, hay piedras, todavía incluso podemos sentir el olor del humo porque cuando llegamos muy temprano a esta zona estaba todavía caliente esta parte de acá. Ustedes ya han visto en el informe anterior que en toda esta zona estaba de alguna manera llena de los hombres de rojo. Por esta ventana ellos ingresaron las mangueras para poder sofocar el fuego por esa puerta también y lo que les voy a mostrar a continuación es cómo ha quedado el frontis de esta conocida tienda de electrodomésticos. Este voraz incendio se registró aproximadamente a las 10 de la noche y cerca de 20 unidades de bomberos lograron sofocar el siniestro aproximadamente a las 3 de la mañana. Las puertas están cerradas, pero sí hemos podido notar que están completamente quemadas y por seguridad de, digamos, los pocos electrodomésticos que todavía han quedado en el interior es que un patrullero del distrito de San Martín de Porres ha permanecido lo que, bueno, la madrugada y todavía también está a esa hora de la mañana porque se supo que en las posteriores horas de la madrugada algunos sujetos inescrupulosos quisieron palanquear estas puertas. Las puertas estaban cerradas, como ustedes las pueden ver, y trataron de palanquear estas puertas para poder levantarlas y de alguna manera poder robar, poder saquear lo que todavía había quedado. Además, también la información que tenemos, compañeras, es que la pérdida material es de casi medio millón de soles. Hasta el momento todavía no se ha acercado alguna persona encargada, un administrativo de esta zona. Y bueno, también vemos que no hay movimiento todavía. Todavía probablemente, por lo que sea muy temprano, con el paso de las horas, es que ya van a empezar a venir justamente también para ver el tema del recuento de los baños, para que puedan ver el tema también de cuántos artefactos electrodomésticos se pueden salvar. Sin embargo, se sabe que prácticamente casi todo se ha perdido. Tenemos entendido también que en la parte de la segunda planta de esta tienda funcionaba como un almacén donde no solamente habían televisores y habían hornos microondas, sino también habían refrigeradoras, cocinas, lavadoras y posiblemente la hipótesis que más se maneja es que el origen de este incendio fue un cortocircuito porque varios de estos electrodomésticos estaban enchufados. Bien, con esta información, si tienen alguna consulta en estudios, regreso con ustedes. Adelante. Bien, Andrea, muchísimas gracias. Lo importante es destacar que no se ha registrado ninguna víctima, no hay heridos, no hay personas fallecidas, los daños son millonarios, como tú lo has señalado, medio millón de soles. Solamente en los televisores que había en la parte de afuera uno podía calcular así a grosso modo que habrían unos 30 mil soles en pérdida solamente en esos televisores. Y siendo este un local tan grande, prácticamente un búnker con un depósito en el segundo piso, podemos imaginar también cuánto más se debe haber perdido. Claro, ahora no hay ventanas, no hay una ventilación porque también funcionaba de almacén. Sin embargo, aquí cabe la pregunta si estas grandes tiendas, estos, porque acá va mucha gente. Nuevamente, nuevamente el tema de los aspersores. No hay este sistema en donde se detecta el humo, se detecta que hay un incendio y del techo los aspersores pueden de alguna manera menguar estos incendios. Yo, la verdad, desconozco cuál es realmente la reglamentación que ha estado en debate hace poco cuando se quemó el cine del Larcomar, pero la lógica nos lleva a pensar que así debería ser, cosa que también le haría mucho más fácil el trabajo a los bomberos que, como hemos visto, ha tenido que intentar entrar por la parte de atrás. Le ha sido muy difícil poder combatir este fuego. Bueno. Bien, muchísimas gracias, Andrea723. Seguimos.